Extra Urgente Los demócratas temen que la base de color de Joe no resulte en 2024 Departamento de Justicia niega haber intentado poner tras las rejas a Archer antes del testimonio Legislador demócrata dice, Joe participó en las llamadas de Hunter Extra, está sucediendo ahora Los demócratas están preocupados por la participación del agente de color en los comicios del 2024 Informó el Post Esa preocupación se deriva de una disminución de 10 puntos porcentuales en los comicios intermedios del año pasado Algo que inicialmente fue eclipsado por el senador Rafael Warnock, demócrata de Georgia Al ganar la reelección, la victoria de los demócratas en el Senado de Estados Unidos en Pensilvania Y el desempeño de la Cámara mejor que esperado La gente de color fueron considerados un grupo demográfico clave Que ayudó a que Joe venciera al patriota en 2020 Pero el año pasado, la disminución de este grupo fue la mayor caída entre cualquier grupo racial o étnico Según el análisis del post de la encuesta de participación de la oficina del censo El post informó que el análisis demócrata mostró que la participación en los comicios intermedios Fue mucho menor entre los votantes de color más jóvenes y varones en estado clave como Georgia Los republicanos podrían ver la oportunidad de aumentar el apoyo entre la gente de color el próximo año Supongo que a los demócratas en el futuro previsible les seguirá yendo bien con los votantes de color Pero creo que hay algunos problemas culturales que normalmente no resuenan con la comunidad de color en su conjunto Y francamente, con muchas comunidades minoritarias Jay Williams, estratega republicano desde hace mucho tiempo en Georgia y fundador de Stone Ridge Dijo a un medio Los republicanos podrán despedir a algunas personas en base a eso, despidiendo del área Podría ser un problema real para nosotros Williams le dijo al post que la elección de escuela y los problemas trans Especialmente, en los que respecta a los menores y las escuelas Podrían hacer que la gente de color se vuelvan hacia el partido republicano Antes del 2024, los activistas demócratas dicen que el partido no puede permitirse el lujo De dejar que el apoyo de los votantes de color se desvanezca en estados de disputa como Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania El partido demócrata ha estado fallando épicamente en llegar en este grupo demográfico de hombres de color Y es triste decirlo Dijo Mondel Robinson, fundador de Black Male Voter Project Los hombres de color son abrumadoramente tu segunda base más estable Y sin embargo, no puedes llegar a ellos de una manera que facilite tu trabajo Robinson dijo que los hombres de color en muchos estados indecisos Están registrados, pero votaron en una o ninguna de las últimas tres elecciones presidenciales Por esa razón, Robinson dijo que los demócratas deben centrarse en convertir a los hombres de color Más que en tratar de convertir a las mujeres blancas de tendencia conservadora de los suburbios Los funcionarios de la campaña de Joe dicen que están prestando atención al mensaje de Robinson Tenemos que encontrarnos con ellos Los hombres de color, ¿dónde están? Y tenemos que mostrarles por qué el proceso político es importante Y que hemos logrado que los beneficie Dijo al POSP, el asesor principal del Comité Nacional Demócrata, Cedric Richmond No cometeremos el error que cometieron otros de no trazar todas las conexiones Derranse Woodbury, director ejecutivo de la firma de encuestas Heat Strategies Ha estado compartiendo una presentación de PowerPoint Advirtiendo que es menos probable que el enfoque del partido en el presidente patriota Motive a los hombres de color más jóvenes que los argumentos centrados En los beneficios de la política de la administración de Joe Informó el POSP Una encuesta del POSP de estadounidenses de color en mayo Encontró que el 17% dijo que estaría entusiasmado si Joe gana otro mandato El 48% dijo que estaría satisfecho, pero no entusiasmado Y el 25% dijo que estaría insatisfecho, pero no enojado Más el 8% dijo que estaría enojado si otro Joe cumpliera otros cuatro años De otro lado, el Departamento de Justicia Negó haber intentado evitar que Demon Archer, ex socio comercial de Hunter Testificara ante el Congreso al pedirle durante el fin de semana que se presente en prisión Archer, quien se desempeñó como miembro de la Junta de la Compañía de Gas del País de Ucraburisma Junto con Hunter, dio testimonio a puerta cerrada Ante el Comité de Supervisión de la Cámara el día de ayer Implicando a Joe de tener conocimiento de los negocios de su hijo cuando era vicepresidente Las especulaciones sobre la intimidación de testigos aumentaron Después de que el Departamento de Justicia DOC, por sus siglas en inglés Enviara una carta al juez que supervise el caso de hecho dudoso de Archer En la que pedía una fecha para que se presentara en prisión En un caso no relacionado con los Joe, Archer fue condenado el año pasado Por estafar a una tribu de nativos americanos por billones y sentenciado a un año de prisión En la carta al juez Rooney Abrams, el Departamento de Justicia dijo Que pedía respetuosamente que se ordene al acusado que se entregue En la fecha y hora determinadas por el tribunal A una instalación designada por la oficina de prisiones Para comenzar su periodo de encarcelamiento El Departamento de Justicia negó haber tratado de impedir El testimonio de Archer ante el Congreso Encerrándolo y señaló En una segunda carta al juez Que el proceso para enviar a Archer a prisión Tomaría varias semanas o meses Dijo el Times Sin embargo, para evitar toda duda El gobierno solicita que cualquier fecha de entrega Si el tribunal ordena una Se programe para que ocurra después De que se complete El testimonio del acusado ante el Congreso Dijo el fiscal federal Damian Williams En una segunda carta a Abrams En una declaración a un diario El abogado de Archer, Matthew Schwarz Dijo que su cliente No está de acuerdo con las especulaciones De que la carta del Departamento de Justicia Estaba destinada a evitar su testimonio Somos conscientes de la especulación De que la petición del fin de semana Del Departamento de Justicia De que el señor Archer Se presente en prisión En un intento de la administración de Joe De instarlo antes de su reunión Con el Comité de Supervisión de la Cámara Dijo Schwarz Archer no está de acuerdo con esa especulación Durante su testimonio Se esperaba que Archer Le dijera a los miembros del Congreso Que vio a Hunter Llamar a su padre durante reuniones Con socios comerciales extranjeros En al menos dos docenas de ocasiones Joe ha buscado con frecuencia distanciarse De las rentables empresas extranjeras de su hijo Nunca he discutido con mi hijo o mi hermano Ni con nadie más Que tenga que ver con su negocio Punto Dijo Joe en agosto del 2019 De otro lado El representante Daniel Gottman Demócrata de New York Quien se desempeñó como abogado mayoritario Principal En la primera investigación de juicio político Contra Donald Trump Dice que Joe Participó en llamadas telefónicas Que involucraban a Hunter Y socios comerciales extranjeros Goldman habló Después de la aparición del denunciante Devor Archer Ante el Comité de Supervisión de la Cámara En una sesión a puerta cerrada Archer es el ex socio comercial de Hunter El representante demócrata Dana Gullman Dice que Hunter De hecho Frecuentemente ponía a su padre en altavoz Para sus socios comerciales Pero solo Hablaban del clima Publicó RNS Richards En un medio El representante demócrata Dan Gullman Dice que Joe Habló con los socios comerciales de Hunter Pero hablaron sobre casos como el clima No negocios Gullman Admitió que Archer Había testificado Que Joe Estuvo en llamadas telefónicas Con los asociados de Hunter Quizás dos veces al año Durante los 10 años Que Archer Estuvo asociado Con el primer hijo La representante Marjorie Taylor Ring Republicana de Georgia Miembro del panel De la Cámara Recurrió a las redes sociales Después del testimonio inicial De Archer Devon Archer Ex mejor amigo Y socio comercial De Hunter Le preguntó a Hunter Por qué lo arrestaron Las personas designadas Por el gobierno de Obama Publicó Green En un medio Hunter explicó Es la democracia Cada familia De presidentes Está sujeta A un estándar más alto Es el precio De ser el grupo De personas Más poderoso del mundo La injusticia Hacia nosotros Permite un bien mayor Hunter continuó Cada gran familia Es instada Enjuiciada En los Estados Unidos Usted es parte De una gran familia No es un espectáculo Secundario Que no abandonen Incluso En sus momentos Más oscuros Esa es la forma Que los Joey Son diferentes Y usted es un Joey El precio del poder Y las personas Que te cuestionan realmente No tienen nada Mientras que tú Lo haces a través De la perseverancia Y el equilibrio El arresto de Archer Fue normal para Hunter Publicó Green Hunter no solo vendió La influencia de su familia Para asegurar Acuerdos comerciales Que de otro modo Serían inalcanzables Sabía que él Y sus asociados Estarían protegidos En gran medida De la balanza De la justicia Debido a su apellido Joey Después de la audiencia La Casa Blanca Trató de darle Un giro positivo A los eventos Y revelaciones del día Dijo Ian Sams Portavoz De la oficina Del abogado De la Casa Blanca De la Casa Blanca De la Casa Blanca De la Casa Blanca